Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a revisar síndrome aórtico agudo y la radiografía tórax. Vamos a ver si es tan mala como dicen. Pero antes de iniciar con la revisión que en este caso la hizo la doctora Clarice Aravena, residente de segundo año de nuestra beca, me gustaría hacer una introducción que ocurrió, es un caso clínico, del cual vimos forma más o menos paralela a la que estábamos haciendo este video. Así que me pareció interesante agregarlo. Era un paciente en realidad de 70 años, dolor torácico, de 6 horas de evolución. Al inicio refiere que se realiza el dorso. Ingresó al servicio de urgencia, se tomó un electrocardiograma que mostraba infradesniveles difusos del ST, por lo tanto se pasó al área de reanimación o recuperador, donde fue evaluado por una residente de tercero, que fue la doctora Torre, que inicialmente vimos junto al paciente con una evaluación primaria normal, solo con la historia de dolor torácico, más las alteraciones del electro. Le dimos apirina, se ingresó de hecho de inmediato como síndrome coronario agudo, y se solicitó dentro del estudio una radiografía de tórax que aproximadamente a los 20-25 minutos de inicio, o sea, desde que llegó el paciente, se tomó. Y la radiografía que le tomaron al paciente era esta. En ese momento la doctora Torre vio la radiografía y sospechó de manera bastante acertada, me parece, en una disección aórtica, por lo tanto pidió una radiografía de tórax. Ahora, ¿qué cosas se ve en esta radiografía que son interesantes y que la doctora Aravena nos va a especificar durante la revisión? Pero aquí vemos una desviación de la tráquea hacia la derecha, vemos un mediatino ensanchado, se ve un derrame pleural izquierdo, se ve un poco de horizontalización del bronquio izquierdo, y que son distintas alteraciones que se pueden ver en una disección aórtica. Entonces, y parte de la revisión también es, ¿por qué estamos hablando de radiografía y disección aórtica? ¿Cuándo vamos a pedir una radiografía cuando sospechamos una disección aórtica? Y la respuesta en realidad es que nunca debería ser así. Pero en estos casos, cuando uno inicialmente no sospecha el diagnóstico, tenemos que saber reconocer cuándo la radiografía nos da algunas claves de que el dolor torácico que tiene el paciente probablemente no es un síndrome de UO o alguna otra causa, sino que es una disección aórtica. Y en eso vamos a enfocar esta revisión. Este es el video de la Igeotag del paciente de 70 años. Pueden ver que tiene una disección aórtica que parte justo después de la emergencia de los vasos que van hacia el cerebro, y de ahí hacia abajo una disección aórtica tipo B. Lamentablemente el paciente una vez que volvió del Igeotag hizo un paro cardiorrespiratorio, del cual lo reanimamos 10-15 minutos y lamentablemente no se recuperó, no salió. Para pensar en el fondo, estos pacientes muchas veces, si es que nadie lo hubiera sospechado, si es que no se hubiera hecho el Igeotag, habría fallecido y la causa de muerte habría sido síndrome coronario agudo. Pero, en este caso, logramos identificar que era una disección aórtica, pero lamentablemente para el paciente no logramos hacer mucho más. En la Igeotag tenía, acuérdense, derrame pleural izquierdo, que habla de una ruptura probablemente de esta disección hacia la cavidad torácica, lo que en realidad, en el contexto del paciente presenta un paro, es poco lo que se le puede ofrecer. Así que, bueno, con este caso y la radiografía, los dejamos para la revisión que hizo la doctora Clarisa Aravena. Hola, buenas. Mi nombre es Clarisa Aravena, seguí residente de segundo año de MUER, y en esta ocasión la idea es hablar con respecto al síndrome agúrtico y la radiografía de tórax. ¿Es tan mala como dice? Con respecto al síndrome agúrtico, que es una patología que todos conocemos, una patología en la cual, pese a que no la pensamos mucho, o quizás cuando ya estamos en el servicio de urgencia, no es muy frecuente que lleguen pacientes con esta patología, no se nos puede escapar y no podemos dejar de pensarla, dado que tiene alto riesgo de muerte, o sea, la probabilidad de que el paciente fallezca es alta, ¿ya? Dentro de esto, el síndrome agúrtico agúro, hay tres patologías que debemos de pensarla siempre, que es la disección agúrtica, que todos conocemos, está presente en un 80%, el hematoma intramural en un 15%, y la úlcera aterosclerótica penetrante en un 5%. La presentación de estas patologías puede ser diversas, desde un dolor torácico, un dolor respalda, pero siempre hay que pensarla, conocerla, para que no se nos vaya a escapar. Dentro de lo que es el IRRA, que es el International Registry of Acute Aorticization, nos muestran registros con respecto a los que son, o nos hacen énfasis en conocer esta patología. Nos explican que el 75% de los que padecen esta patología están entre los 40 a los 70 años, y es una mortalidad antes de la llegada al hospital de un 20%, una mortalidad durante la hospitalización, durante su hospitalización de un 30%, y un 20% de la mortalidad a los 10 años. O sea, es algo que igual, si lo vemos y lo pensamos, deja bastante consecuencias, bastante que pensar, bastante que hacer. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Por qué esta presentación? Ya dijimos que esta patología se nos puede escapar, y que hay que pensarla en el servicio de urgencia, también tenemos que conocer el diagnóstico, o qué herramientas nos ayudan a diagnosticarla en nuestro servicio de urgencia. ¿Ya? Dentro de las herramientas que podemos tener en nuestro servicio de urgencia, en un paciente que ingresa con dolor torácico, un dolor de espalda, tenemos el electrocardiograma, la radiografía de tórax, o sea, en pocas palabras, le hacemos una OT. Ahora sí, nuestro paciente ingresa clínicamente con una, que nos grita, nos dice clínicamente a gritos, que tiene una disección aórtica, tenemos que tener siempre claro que el angiotac, que es el estándar de esta enfermedad, ¿ya? Que consta con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 87%. Pero muchas veces tenemos, este examen igual tiene sus poquitos de contraindicaciones o tiene sus problemas, o sea, el costo del examen, la radiación que va a obtener nuestro paciente, la disponibilidad, muchas veces en nuestros centros, terciarios, hospitales, quizás en zonas rurales, no contamos con esta angiotac, con este examen, o muchas veces el tiempo de atención redonda, o sea, llega, se hace rápido, ¿no? Entonces, igual es bueno, saber que el angiotac es el gol de Sándan, como dije, desde un principio de esta patología, pero también que puede tener sus pequeñitos complicaciones, contraindicaciones, o siempre no va a estar presente. Entonces, hablemos claro, quiero quedar súper claro, que no estamos diciendo que, que si hay un, estamos pensando en un síndrome adórtico, hay que hacer una apagrafía, o sea, angiotac sí o sí, la clínica manda, nuestro gestal manda, ¿ya? Esa es la, la idea que quiero que se lleven, siempre, si estamos pensando en un síndrome adórtico 1, incepción adórtica, clínicamente, nuestra gestal nos hace pensar, tac, angiotac, es el examen de elección, ¿ya? Pero, si de repente nosotros, en el servicio de urgencia, nuestra gestal es un poquito menos, pensamos que es un paciente bajo riesgo, le hacemos nuestro UDT, unidad de dolor torácico, su relectro, su radiografía, su troconina, quizás para bajar más el riesgo, o pensamos, de repente, no pensé sencillamente, que era una disección adórtica, o mi colega, que me entregó turno, no lo pensó, le indicó una radiografía, o viene mi paciente derivado de otro servicio de urgencia, con dolor torácico, en estudio, con su radiografía de tórax, podemos tener ciertas ayudas, podemos pensarla, y en qué nos puede ayudar la radiografía en estos casos. El American Journal of Medicine, hizo un trabajo, en el cual nos hablaba de la radiografía de tórax, en el diagnóstico del síndrome aórtico agudo, en el cual, se estudiaron 216 pacientes, ya, en el cual, 143 eran hombres, y 73 mujeres, aproximadamente, de entre 17 y 58 años, en la cual, estableció, pacientes que venían con clínica de dolor torácico, o síndrome, dolor clave, síndrome de dolor torácico, y, se hizo una radiografía, al ingreso, en el cual, se pudo, destacar, o se vio, que había una sensibilidad en un 64%, una especificidad en un 86%, para la enfermedad aórtica, ya, todos los pacientes, con dolor de pecho, con dolor de espalda, dentro de los 14 días, más o menos, aproximados. Eso no habla de que la radiografía de tórax, nos puede ayudar, a, pensar, a orientarnos, quizás, en un, síndrome de órtico, o también, muchas veces, la radiografía, se realiza, y, nos ayuda para descartar, otras patologías, o nos puede llevar nuevamente, a pensar, en lo que, en un principio, estábamos hablando, síndrome de órtico, ya, eh, dentro de los, eh, por decirlo, vemos nuestra radiografía, buscamos, la radiografía AP, ya, puede ser, al lado de la cama del paciente, una radiografía, bedside, eh, vemos signos que nos pueden llamar la atención, como el encensamiento del mediastino, que tiene un LR 2.2, una calcificación de la íntima, con un LR 5.6, bueno para pensarlo, en un buen LR, una deviación de la tráquea, que tiene un poquito de LR más bajo, pero, igual está, es un signo que debemos buscar, ver en una radiografía, el borramiento del botón aórtico, la horizontalización del bronco izquierdo, un LR 5.6, el derramo pleural izquierdo, león izquierdo, con tono aórtico borroso, una calcificación desplazada, más de 6 milímetros, con un LR 5.6, el desplazamiento de la tráquea, síntomas, perdón, signos, que se pueden evidenciar en una radiografía AP, simple, con el paciente en la cama, nosotros al lado del paciente, que nos pueden orientar a hacer un estudio, como el angiotact, que es, como vuelvo a repetir, es el gol estándar de esta patología, tiempo dependiente, eso no lo olvidemos, la radiografía de TORES, solamente en estos casos que ya hablamos, pacientes con bajo riesgo, en el que empezamos un E.T., no llegó el paciente con un dolor torácico, trae una radiografía, ya, entonces nosotros vamos, buscamos estos signos que nombramos, radiológicamente, y si los encontramos, podemos orientarnos, dar el paso más allá, de hacer la angiotact. Acá, vemos una radiografía, la cual muestra, más o menos, los signos que podemos ver en la, en la imagen, como hablamos, esto es solo un poquito más, un poco, evidente, quizá cuesta un poquito más verlo, la resistencia del bronco izquierdo, la pérdida del contorno, la arteria pulmonar, la línea paratraqueal, que puede estar un poquito desviada, la línea paraspinal, y un centímetro, de grosor, entre la íntima, y la calcificación de la angiotacticia, hay que verlo en una radiografía, más notorios, pueden ser, deviación de la tráquea, borramiento del botón aórtico, cuando vemos la radiografía, de nuestro paciente, ensanchamiento del mediastino, más de 8 centímetros, y el derrame glural izquierdo, vemos estos signos, nuestro paciente viene con nuestra clínica, poco sospechosa, quizás que dudamos un poco, podemos hacer una angiotact, para que ya, no se nos vaya a escapar, esta patología, de que estamos hablando, de un principio, es importante saber, que vuelvo a repetir, si hay una alta sospecha, si nuestra gestal, nos está diciendo, esto es un síndrome de ártico agudo, mandemos la angiotact, ese es el examen de elección, como dijimos, que tiene una sensibilidad, una especificidad, más del 80%, un 100%, pero, si nos dan estos casos, de que viene nuestro paciente derivado, un paciente de dolor torácico, bajo riesgo, conocer la radiografía, que es útil, conocer sus alteraciones, saber buscarla, identificarla, en nuestro, rayo de equis de tórax, con nuestro paciente al lado, hacer una radiografía bedside, no es necesario movilizarlo tanto, puede ser AP o lateral, no hay gran cambio, y, estos signos, nos pueden orientar, a dar un paso más allá, de hacer nuestro examen, con el estándar, la sensibilidad, considerando múltiples signos, como ejemplo, es importante, y ojo, que la radiografía de tórax normal, no descarta, un síndrome de ártico agudo, ya, siempre tenerlo presente, la clínica, la gestal, son las que mandan, tomar decisiones, en esta patología, que es tiempo dependiente, muchas gracias, espero, que le haya gustado, que le haya entretenido, y un tema, en el cual, podemos ocupar, una pequeña herramienta, quizá está olvidada, pero, siempre, en esto, o sea, siempre, en el hecho, de que, no es el principal examen, sino que nos puede orientar, en ciertos casos, en ciertos tipos, de pacientes, ya, muchas gracias, te lo veo.